Hola queridísimos amigos, como dicen que les va, bienvenidos a una nueva edición de Ponele Recargado Más afectadites que nunca con la luna naranja que no sabemos si es una bola de fuego que intermitentemente va a caer en la tierra o si vamos a seguir sufriendo hasta el 2030 como dicen los pronósticos Si, y el pronóstico lo que menos dice es que va a llover así que mientras esperamos con una manija terrible e incesante esa lluvia que nos alivie el calor arrancamos con este noticiero Y vamos a meternos rápidamente en las noticias más importantes de la región en este segmento divino que se llama... ¿Qué pasa en el NEA? Y nos vamos un poquito al sur, a la provincia de Chaco porque ya se habilitó la segunda dosis para la varicela Al sur de Formosa, perdón, al sur de Formosa porque estamos en Formosa En Chaco donde se habilitó la segunda dosis para la varicela desde el primero de enero de este 2022 Así es, para niños y niñas que aún no se hayan vacunado Entiendo que es entre 3 y 5 años la vacunación contra la varicela En mi época el remedio era contagiarse y ya Esto es ridículo, solo los bebés y los sexadictos le temen a las agujas ¡Adelante risitas! ¡Quiero una paleta! Solucionado También se habilitaron las vacunas para la sarampión Sí, y la rubeola Pero estas son para gente de 18 a 58 años También así que se amplía este calendario de vacunas que ya tenemos con el COVID Bueno, ahora hay más vacunas que necesariamente tenés que tenerlas Sí, sí, sí Es importante que se vacunen sobre todo contra el sarampión y la rubeola Para los mayores de edad, los niños que se contagien de varicela También, digo, no es tanto su responsabilidad sino la de los adultos Así que sean responsables Que están a su cargo Y nos vamos a Corrientes Porque en Corrientes hay un llamado A ver, de emergencia, como decía Daddy Yankee Un llamado de emergencia Porque se han quemado en estos días, desde la segunda quincena de diciembre hasta hoy 6.000 hectáreas, o sea, es un montón Lo que sea que no hay en Corrientes Realmente sí, dicen que no O sea, los organismos estatales informaron Que el año pasado se incendiaron 8.000 hectáreas Por lo que 6.000 es un numerazo Y además, contra el 2020 Que fue como uno de los picos máximos de incendio Y la peor catástrofe del mundo Que pasaron las 22.000 hectáreas Es una bocha Durante todo un año O sea, acá ya estamos en 6 Nos faltan 4 quemaditas más de estas Y listo ¡Vamos a morir! Y sí, la verdad que es preocupante Por eso se están analizando también situaciones Planeando hipótesis de cómo se puede solucionar esto Porque tampoco está lloviendo Y hablemos también de la sequía Porque una sequía que está afectando a los productores A los pequeños productores Que la verdad que están necesitando una ayuda Por parte del Estado, digo, en este caso Donde la lluvia no llega La sequía afecta a las cosechas A los cultivos Es un bajón Es una situación un poquito de mierda ¡Estamos perdidos! En momentos así quisiera ser un hombre religioso Todo terminó, señores ¡No tenemos escapatoria! Sí, es una situación tremenda Pero además La otra vez leí un informe que explicaba No me voy a poner a explicar ahora Pero googleen ustedes Que explicaba cómo también los incendios Afectan a la sequía O sea, potencian la sequía Así que por las dudas Dejen de quemar Porque si no se va a sumar a otro problema Que ya tenemos también en el NEA Que es la ola de calor Que no para Y vamos a hablar de Chaco, Formosa Y corrientes Que tuvieron las temperaturas más altas Emisiones también De los últimos días Que rondaban entre 38 y 42 grados ¡Qué bajón! ¡Me derrito! ¡Qué bajón! Bueno, a lo que Estuvimos en alerta naranja Alerta roja En algunas ciudades De la zona NEA del país Y obviamente Cuestiones que tienen una incidencia importante En la salud de las personas Me derrito, digo Y me estoy tomando un mate Pero bueno Perdón, soy norteña Así que Hacen un llamamiento A la gente Para que se cuide Ante esta situación De que no salen En horarios donde Haya pico de calor Que se hidraten bastante O sea Lo que venimos diciendo Todo el tiempo Pero ahora lo dice El Servicio Meteorológico Nacional Ustedes ya saben Para la semana que viene Se esperan hasta 43 grados De temperatura La sensación térmica Viene de regalo Un combo 2x1 De 49 grados Aprox Divino Divino Me encanta Te hacen precio Y te aumentan Bueno Estas fueron las noticias Más importantes del NEA Y hablando de cosas Que nos aumentan La temperatura En este caso Porque nos hacen reír Hasta que nos da fiebre Las noticias bizarras Si tenemos que hablar De cosas bizarras Vamos a jugar fuerte El día de hoy ¿Por qué? Nos vamos directamente A España Donde Una persona llamada Valeria Castro Valeria Castro Tuve una situación Bastante particular En ese país No europeo Porque No solamente en Argentina Se está dando esto De los cortes de luz También allá Y le tocó atravesar A ella en su departamento Un corte de luz De más o menos 8 o 9 horas Ay un montón En el cual Tenía que Atravesar una situación Bastante particular Voy a narrar Más o menos la historia Tenía que juntar Un poco de caca Para hacer un estudio Hacerse un estudio Estudio De la materia fecal Que te piden En cualquier laboratorio Ah ya entendí Si Y bueno Lastimosamente Le tocó hacer esto Cuando no había luz O sea Bueno Se fue Se sentó En el trono blanco Solamente para hacer pis Pero no pudo contener Lo segundo Y cuando se dio cuenta Que se iba a quedar Sin mierda Para el frasquito De los estudios Se corrió hacia el bidet Y se olvidó Que en su bidet Estaban sus zapatillas No voy a hacer Cácalo de carnitos Sus zapatillas Que asco Pero eso no es todo Tiene dos gatos Que los sigue A todos lados Y parece que también Estaba en el baño Y cuando salió del baño Salió del baño Sus gatos Se llenaron De mierda Ay que Todo el baño Y la casa Los gatos Ella Las zapatillas Con mierda Y pisa Hasta el pupite Pero como fue que Estas noticias atrás Dio que alguien Estaba haciendo Un video de Instagram No La chica lo compartió En un hilo de Twitter Ah bueno Te lo buscaste Entonces Lo compartió En un hilo de Twitter Hola Si ven a mis gatos Con caca Bueno A todo esto Cuando Terminó de Más o menos Limpiar toda la casa De mierda Porque se estaba Haciendo de mierda Revisó Cuáles eran Como los pasos A seguir De esa recolección De materia fecal Y le dijeron Que tenía que estar Fría La caca Para el estudio Pero no tenía luz O sea que iba a ir Al otro día Al laboratorio Con su caca caliente No sé Si lo hubiese Que tenés que poner Caca en la heladera En la heladera Si Que Después de lo que Me contaste Nunca más tomo Combo su mate Mucho menos Una birra Del pico Caca fría No sabía Que así se hacían Los estudios De la materia fecal Yo no tenía Ni idea Qué horror Ojalá nunca tenga Que hacer caca En un frasco Y meterlo En una heladera En España Te piden la caca fría Para hacerte los estudios Ay chico Qué asco Tienes que sacar El jamón Todo La heladera Se te llena De olor a mierda No, no sé Bueno, pero esta noticia Trascendió tanto en España Que hasta Íñigo Errejón ¿No? Ay, no sé quién es Íñigo Errejón No saben quién es Íñigo El del programa De Late Night No, uno Un diputado español Que es de izquierda Que la rompe En España que la verdad Que es bastante bueno Ay, perdón Don Íñigo Que le puso me gusta Y lo empezó a seguir A esta chica Valeria Castro Que ahora se cambió el nombre El nick de su Twitter Y ahora se llama Valeria Cacastro Es que sí O te lo tomás con gracia O te pegás un tiro Y vamos a seguir en el mundo Twitter Y nos venimos para Argentina En el caso En el caso O una historia De una piba Que acompañó A su novio Bueno, estuvo con él La cola para hacerse un hisopado Que tenía síntomas Y todo Y de la nada Aparece la ex Del novio También la hisoparse Ah, claro También la hisoparse Una casualidad Para mí es una casualidad Para mí que Y la piba dijo Un fab Y lo dijo Como que Nah Y que no me digan En la quina El venado Amiga ¿Por qué? Hay 120 mil casos En Argentina por día O sea, se pudo haber Contagiado en otro lado Aparte te cruzas con tu ex En tantos lugares Imaginate que no te vas a cruzar Hoy por hoy Con lo común Que ir a hisoparse Es como encontrártelo En el súper Sí Además te pudiste haber Contagiado en cualquier lugar También Me parece que es como Por ahí no se contagió Cogiendo con la ex Claro Se habrá contagió ¿Cuándo al fútbol con los dos? Claro Me parece muy extremista De tu parte Querida amiga De Twitter Además como Ay, está lleno de locos Twitter igual, eh Es muy extremista Pensar que Tu novio Se contagió de COVID Porque justo Mirá que pudo haber Venido mucha gente De esa cola y soparse Y justo cae la ex Es coincidencia para mí Más que Una situación un poco Conspiranoica Ay, Dios mío Qué miedo le tiene La gente a la guampa igual A todos le va a entrar el agua Pero también es jodido el agua Cuando nos entra en la canoa Y con ese bello mensaje Nos despedimos De este segmento bizarro Por favor Y vamos a hablar Nadie puede hablar mal Del rey Arturo Es imposible hablar Mar de Arturo ¿Ves? No me sale Es imposible hablar Mar de Arturo No sale Mar de Arturo Cuesta, cuesta Pero sale Ah, no dije Ariel, decime Que lo filmaste Y vamos a hablar Y vamos a hablar ahora De las noticias Nacionales Que sirven para informarte Y estar al tanto De lo que suceda En el país Pero más allá de eso Ayudan a que Te enfurezcas Un poco más En este segmento Que se llama ¿Qué pasó ahora? La madre Entre todas las cosas Que pasaron Podemos mencionar Para que ustedes sepan Así de paso Que si el año El año no El mes pasado Tuviste Menos de 76 mil pesos En el bolsillo Para comprar cosas Sos un pobre de c*** Sí Mira, no entiendo Agarrar y decime Cuánto es Mucha gracia El vuelto Tienes que dar el vuelto No lo digo yo Lo dice el INDEC Lo dice el INDEC Sí Porque para ser pobre Para no ser pobre En la Argentina Tenés que ganar 76 mil pesos o más Sí, son más Son 16 mil 146 Lo cual es un montón de plata Y para no ser indigente Tenés que ganar Cerca de 33 mil pesos Sí No quiero las caras Mucho Dame, dame lo Ah, chisito No quiero peso Chisito, mucho No quiero chisito 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 Son pesos chilenos Plata chilena esto No me sirve Vos sabés lo que sos Vos tenés algo raro ¿Dónde estamos nosotros parados? Yo estoy Soy pobre, soy indigente Estoy en un vaivén Bueno, este informe del INDEC Donde informa que Claramente Para no ser pobre en la Argentina Necesitas mucha plata Muchísima plata Estamos hablando Casi 100 lucas Porque claro 76 mil pesos Es para no ser pobre Pero después ya vivir bien Tipo comprarte papel higiénico Marcas El perrito Claro El papel higiénico del perrito Ya trae un lujo Sí, no hay muchas cosas Que hoy en día son un lujo Pero estamos hablando De una familia tipo Cuatro personas Madre, padre Dos pibes Dos pibas Que necesitan exactamente eso 76 mil pesos Para no ser pobres Con una inflación La verdad que bastante alta Que tuvimos en el 2021 Del 50,9% Es un montón Y ahora sale este informe del INDEC Que la verdad que Enciende las alarmas De que hay que mejorar Los salarios De los argentinos Y eso Y todo Que tenemos precios cuidados Reducción de tarifas O sea Un montón de cosas que hubo Que aparentemente No sirvieron para un c*** Porque la plata Igual no nos alcanza No, la verdad podría No, lo que quiero decir con esto es Podríamos estar peor Sí Así que Bueno, bueno Sí Mira en el lado bueno, chicos Veamos el vacío Medio lleno Podríamos necesitar 300 mil En vez del 76 Y bueno Vamos ahora a la ciudad De Buenos Aires Donde la ministra De educación De esa ciudad ¿No? Fue noticia Soledad Acuña Fue noticia Porque tuvo una frase Bastante Poco feliz Por decir un término Bastante Ameno Bastante Bastante de forra Hija de p*** La frase Más que poco feliz Yo no quise decir eso Por eso dije poco feliz De que los pibes Que han dejado la escuela O la secundaria En estos años de pandemia Ya no se van a recuperar Porque están En los pasillos de la villa O metidos en el narcotráfico En el narcotráfico O sea Si es rescatar Digamos lo mejor De estas culturas Que corren el peligro De desaparecer Porque yo sé que un día No van a existir más Porque sé que otra cultura Superior Las va a aniquilar Por eso estamos trabajando Para eso Por eso yo lo sé Chabona ¿Qué te pasa? No pará Porque encima Me encanta Como la teorizó Los pasillos Pueden haber caído En los pasillos De una villa O en actividades Del narcotráfico ¿Qué son las actividades Del narcotráfico? Esa nomás ¿Cuáles son las actividades? Además de lavar guita Y vender falopa Digo ¿Qué otras cosas hacen? ¿Jugar al tenis Con el presidente? No entiendo Bueno A esto Bueno A esta frase Bastante desagradable Le respondió El ministro de educación De la nación Jaime Persic Y dijo A ver Estás pifiándola De todos lados Porque Parte Parte De tu salario Que estás cobrando Como ministra Es ir a buscar A esos pibes Para que vuelvan a la escuela La c*** tuya O sea Tu trabajo Es ir a buscar A esos pibes No, no Ya lo tocó el diablo Déjenlo Claro O sea Y me parece Bastante Bastante ridícula En su postura Para contextualizar Igual esta fue La misma Zoreta Que dijo Lo de los docentes Zurdos Que son fracasados Que las personas Que estudian Que eligen profesorados Ahora Son todos mayores Que no lo hacen de primera Y que encima Son de clases bajas ¿Qué es eso profe? Esto Es un sándwich de mortadela Ay ¿Puedo probar? Mortadela Es ¿Es qué? Es un fiambre Que bueno Hace mucho no se come De tipo Matan caballos de polo Para Con carne De caballo de polo No, es así Bueno, a veces lo hacen Con burro O con poni Con el caballo que venga Bastante Le mando un beso A todos mis amigos Que están estudiando Profesorados O que ya se han recibido En la universidad pública Sí Y da bastante pena Que una ministra Tan idiota Sea ministra De educación La verdad que A ver Habría que rever Y es insostenible Que sigan su cargo Con todas las frases Que ha dicho En todo este tiempo Sí, también Bueno, me parece que El macrismo Si nos ha dado algo Es ministros Sí De ese estilo El de la pizza Ah, sí Bastante Bastante Así que Soledad Acuña Fue tendencia El día de ayer Le pegaron de todos lados Salió a querer Despegarse un poco De su frase Que lo había hecho En una entrevista En Radio Rivadavia Que lo levantó El canciller Canciller al cual Sin querer Dicen Se le borró Esa cosa De Twitter No lo sé Rick ¿Cuánto le pusieron? No sabemos Pero ojalá Nos digan pronto Porque lo bajaron De una No lo sé Rick Parece falso Pero vamos a pasar A otra información Vamos a hablar Del Fondo Monetario Internacional Porque Vuelve Nuestro canciller Santiago Cafiero De los Estados Unidos Después de reunirse Con el secretario De Joe Biden Con bastante respaldo Sí, sí, sí Dice que Entre Bueno, por lo menos Todo lo que Lo que sería Los zurdos De Estados Unidos Que es nuestra derecha Casi Sí No, pero está bueno Porque de verdad Muchas figuras Importantes De los Estados Unidos Y de la presidencia De Joe Biden El propio Joe Biden También lo dijo En un discurso Le brindaron su apoyo A la Argentina En las negociaciones Con el FMI Un punto Re importante Que me parece Que está bueno Para no obviarlo Es que Obviamente que nos están Apoyando en las negociaciones Para que el FMI No venga con una de esas ¿Cómo se llaman eso? Que es para apretar cosas Con una morsa Económica Y nos expriman Hasta el último jugo De nuestro ser Pero Para mí hay que Profundizar Ir más allá Tomar el informe Del ex trabajador Del FMI Y de una politóloga Que creo que es Británica Que dicen que Jurídicamente El acuerdo con el FMI Es nulo ¿Puede ser Joe Un Lionel Hots Que está esperando? Re sí Pero además Podemos ir por ahí Loco y no Les pagamos un peso Estamos esperando A ver si llegan los dólares Los dólares A ver si llegan los dólares Acá estamos esperando Se vayan a la mierda Apoyo la moción Con toda violencia Apoyo la moción Con toda violencia La verdad es que sí El respaldo está Como Está Es un hecho concreto Ahora hay que arreglar Las cosas acá adentro Porque la oposición No se va a reunir Con el ministro Guzmán Para ver los detalles Que tanto querían saber Los detalles del acuerdo Al final Le vamos a decir Cuáles son los detalles Y no quieren ir No Pero ¿Sabés qué voy a hacer? Madre Voy a sacar el violín Más chiquito del mundo Y voy a tocar la canción Más triste del condado Porque me chupan Un huevo Eso Salerno Me parece a mí O te está chupando un huevo Y Y estas fueron las noticias Nacionales más importantes De la jornada Y llegó el momento De hablar de las noticias Que le importa A todo el mundo Y que nadie sabe Que necesita esto Para seguir viviendo Las noticias De ciencia y tecnología La cosa se sigue innovando Y la pandemia sigue Y hay cosas que hay que inventar Que van a solucionarlo En la vida Por eso nos vamos a Francia Ah, sí, sí Ojalá Anda, dilo Hazlo Sop A la unión Para el viejo barrigón ¿Verdad? Oui, monsieur Bueno, vamos a hablar De un inventor francés Que acaba de crear Algo bastante innovador Por lo cual fue premiado Tanto en Francia Como en Estados Unidos Ah, sí Que es un ventilador Para barbijos Sí Se llama Eric Fuchat El hombre Que le puso un cooler Básicamente al barbijo Se adhiere con dos imanes Uno va del lado Lo hago acá Porque suelo tener El barbijo puesto por la cara Tiene dos imanes Que se adhieren a la tela Con eso Y como un gancho Que va acá atrás Entonces de acá le moderás Porque podés hacerlo Tiene tres velocidades El ventilador Ah, es un brisa cualquiera Claro Tiene despacito fuerte Y muy fuerte ¿Cómo es? Así Es tipo mi ventilador Si fuera como mi ventilador Sería tipo Imperceptible Fuerte Aspiradora Claro Lo bueno de todo esto Y según este inventor Es que No solamente va a Ventilar el barbijo Y todo lo que hay adentro Que se yo Sino también Va a evitar La fatiga Evita los granitos faciales Claro, sí Porque debe estar con la tela O sea Tiene bastantes beneficios Está muy bueno Y otra cosa Está buscando inversores En Argentina Ah, porque los argentinos Si hay algo que sabemos hacer Es invertir la plata Empavada ¿Cómo funciona? Revolucionaria Con una leve presión En la manica izquierda Usted puede tener presión En la mano Y tener una mano Para todo lo que usted necesite Sí No voy a gastar este Necesito un arpa Un ventilador Para los barbijos Somos así Así inventamos La viroma del colectivo El dulce de leche Se hizo de esta manera Disculpenme Ahora nos vamos Un poquito más lejos Y nos vamos al espacio Ay, sí A la estación espacial rusa Internacional Rusa ¿Por qué seguía hablando? Como catamarqueña Bueno, sí Ruso Porque ayer la NASA Transmitió La primera caminata Espacial del 2022 Sí Que es como la número 200 En esta estación espacial Porque se van Astronautas Dos En este caso A, no sé Reparar Limpiar la estación espacial Por ahí van Visita Y está todo un quilombo Van a agregarle como cosita ¿No? Algunos detalles Innovaciones Mejoras Millones de pesos De pesos Digo yo Millones de dólares Deben ser igual O de moneda rusa No sé cuál es la moneda rusa Moscú ¿Qué es un rubro? ¿Rubro será? Rubro creo que es la moneda rusa Bueno, no importa Gastan un montón de guita Para que vaya un pe**o A poner dos tornillos Y eso es noticia Por favor Así arreglamos problemas En la estación espacial rusa Porque no quiero quedarme aquí No, pero sí está bueno Yo no, yo A ver, no vi el vivo Pero sí vi los videos Que se ven después En Twitter Estaba bastante Tenés que tener ganas De ir a A Como a sacrificarte A ver si corta justo Tu soda Que te sostiene Estos dos rusos Caminaron un rato Por el espacio Así que Felicitaciones Nosotros acá Nos morimos de calor Estas fueron las noticias De ciencia y tecnología Y ahora vamos a nadar En aguas internacionales De la información Por eso Pero no tan copadas Para nadar Por ejemplo Las aguas de Perú Que fueron contaminadas Con 6.000 barriles De petróleo El fin de semana Después de la erupción En Tonga Lo gracioso Por ponerle una palabra Fue que Desde los responsables Del derrame Dijeron A nosotros Nadie nos avisó Que hubo un tsunami Nosotros estábamos Descargando Panchi Tranky Nuestras cosas de petróleo Y Una ola Nos llevó Lo petróleo A la mierda Sí Repsol Es la empresa Que tiene Como una planta De petróleo A las costas De Perú Pero la guardia Marina De Perú Dijo No Nosotros No 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 avisamos nada Repsol Dijo Nosotros preguntamos Y nadie Nos dijo No No va a haber tsunami Seguimos cargando Y se fue toda la mierda Por supuesto Así que Se tiran la pelotita Nadie se hace cargo Y así está la cosa En Perú Que está atravesando Una contaminación grave Muy grave De sus mar Yo siento que es como Entrar con el pie sucio A la casa ajena Nomás te digo Que a veces se llene El mar de petróleo Desde afuera se debe ver Re feo Sí Bueno Va a afectar directamente La flora La fauna De un ecosistema Muy variado Sí, sí, sí Desastre Desastre Nos quedamos en Colombia Ahora porque Vamos a hablar De Ingrid Betancourt Ah, sí Bueno Una colombiana Que fue secuestrada Por el ejército Revolucionario Las fuerzas armadas Revolucionarias La FARC Exactamente El ejército revolucionario De otros países Bueno, pero de todas maneras Tiene Hace 20 años Que sucedió eso La liberaron Fue como un momentazo Para la historia mundial Y ahora Va a retomar La carrera política Que le fue Coartada Cortada En ese momento Sí Hay elecciones En mayo En Colombia Colombia que está Atravesando El uribismo En este momento Y se va a candidatear Algunos dicen Algunos analistas Algunos politólogos Dicen que Su candidatura Está llegando tarde Pero vuelve al ruedo De una carrera Que fue interrumpida Claramente Por un secuestro De las FARC Que duró 6 años Hay que superar Ese trauma Para volver a presentarse Perdónenme Los analistas Si se tardó 20 años Debe ser Porque quedó Un poco Y traumada Sí Los que están También en una situación Complicada No de trauma Digo Pero sí Complicada Desde lo que viene Atravesando Hace mucho tiempo Son los alemanes Que tienen una inflación Tuvieron una inflación Del 3% Un poquito más Del 3% Y están Y están hecho Una furia Alemanes Vengan a Argentina ¿Quién te conoce? Papá ¿Sabes lo que? Viví con 50% De inflación Hace 20 años Que tienen Un pico máximo O sea El pico máximo Creo que fue En 2020 Que fue el peor año De la pandemia Que era Anual No estoy diciendo Cada dos días Una inflación Anual Del 1,1% Yo me quedé What the fuck ¿Esto es real? Creo que la última vez Que tuvimos una inflación Mensual Del 1,1% En Argentina Puedo llegar Por el 2014 Te juro Cuando el dólar Estaba a 2 pesos Es cierto Y nada Pero es un fenómeno Le pongo el término Fenómeno Nomás Que se da A nivel mundial Porque gran parte De la Unión Europea Atraviesa también Esta situación De inflaciones Bastante Bastante altas Estados Unidos Tuvo la mayor inflación Desde Desde 1982 En el 2021 O sea Es algo que se está Haciendo en todo el mundo Es cierto Es una ola gigante Pero alemanes Háganse ver Si Comentario aparte Vamos a hacer al Congreso De Davos Donde Sucedió algo particular Los multimillonarios Que ahí se juntan Empresarios Y que se yo Dijeron Para solucionar Los problemas del mundo Aumenten los impuestos Y esto Dejó Al norte A un montón de gente Porque que los millonarios Pidan que le aumenten Los impuestos Es como un montón Pero no es la primera vez Que lo dicen Y nadie les da bola ¿Por qué no le aumentan Los impuestos y ya? El año pasado Tiraron esa también Pero parece que nadie quiere Nadie quiere sus platas Ricos de mierda Yo sí quiero Yo sí quiero No mentiras Yo sí quiero Así que Para estar honesto Que muchas de las cosas Que atraviesa hoy el mundo Los problemas Se pueden solucionar Si aumentan los impuestos De los más ricos Que vieron claramente Aumentar sus riquezas Durante la pandemia He oído muchos cuentos En mi vida Pero este Lo supera a todos Así que Pueden hacerlo Pueden aplicarlo Muchachos Dejen sin tirar la pelota Así que Estas fueron las noticias Internacionales Del día de hoy Y el surete del día Se lo vamos a dedicar A la ministra de educación De los porteños Soledad Acuña Que no tiene ganas De hacer su trabajo Prefiere decirle A los niños Que cayeron En la educación pública O que no pudieron Ni siquiera caer ahí Porque no tienen Un maldito cupo Que se dediquen Nomás al narcotráfico Que el estado Ya no cree en ellos Para vos Y bueno Chicuelos Hasta acá Ha llegado Esta edición De ponerle recargado No nos vamos a ir Sin antes Recomendarte Que tomen mucha agua Porque estamos En alerta Naranja Amarilla No sé Ya se me Morada Porque hace mucho calor Usa barbijo Respeta el distanciamiento Cuídate Cuida a todos los demás Y por supuesto No provoques incendios Cuidame Cuidate Cuidate Cuidame Ah y no se olviden De seguirnos En nuestras redes sociales Hacemos esto Para YouTube Para Instagram Para Facebook Para TikTok Para Spotify También por ahí Si no tenés tantos datos Como me suele pasar a mí Y podés escucharnos Mientras vas en bici En auto O en colectiva Donde sea que te transportes Porque el programa dura Como media hora Así que tenés para todo un día De escuchar nuestras voces Sí Y nos vamos a ir Como todos los días Con el segmento De local Con una canción De una banda Zarpada Que se llama Pasajera Y una canción Titulada De las cosas Así es Y nos despedimos Hasta mañana Chau chau De las cosas Del tiempo presente No sé cuáles son Del exterior Los disfraces Que usa la gente Las palabras Que me hablan De vos La ciudad Prendiéndose fuego En el centro De tus ojos negros Vos y yo Quemando el silencio Hay cosas Que no tienen remedio La ciudad Derritiéndose Nada puede matar A mi ser Vos y yo Consumiéndonos El tiempo No parece un remedio No parece un remedio De las cosas Que no tienen mae'n Que no tienen remedio Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.